Gracias por el dato Mi loco eso esta heavy Heavy Pero no te pregunte Ah? What? Porque a los niños no les gusta jugar el objetivo? Capturar? ¿Les dan ansiedad? No, objetivos en general Lo que sea Ay no No, por que? Tengo que jugar en equipo Si wey, no mal Yo quiero ser el héroe para mi autoestima Me casi llego No Contra defensa No Ay que pinche puñetas este ese vato Eh Vamos a ir Esperen No A la verga Alta F10